Breves informativas nacionales En horas de la noche finalizó la audiencia inicial del alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, y la juez en materia de corrupción programó para el 20 de enero la resolución. Crivelli es acusado de delitos de fraude, abuso de autoridad y uso de documentos públicos falsos. El presidente Juan Orlando Hernández se reunió con la Junta Directiva del RAP para conocer avances de los productos financieros para la implementación de la Ley de Alivio de Deuda, para lo cual esa institución ofrece dos opciones, Consolirap y RAPI Fácil. El gobierno de Honduras avisó que no entregará salvo conductos para que los miembros de la nueva caravana de migrantes hondureños pueda atravesar el país con destino a Estados Unidos, pero sí estudiará las solicitudes de refugio de quienes busquen quedarse en territorio mexicano. Más promesas. Nasritito Asfura declaró que está trabajando para resolver el problema de agua potable en la ciudad y vienen más licitaciones para represas en varios puntos de la ciudad. Lo que tenemos que hacer es cuidar lo que hoy tenemos y ser razonables. No es de Juan de María, de Pedro y Holanda el agua, es de todos nosotros. Hay que cuidarla. Nos puede dar que en Laureles podríamos utilizar 800 mil metros cúbicos adicionales y 1.2 millones adicionales de Concepción para poder, aquí es a donde voy, para poder extender lo más que podamos el suministro de agua, esperando que, según COPECO y SENAO, dicen que a finales de junio, principios de junio. Breves informativas nacionales.